Hoy vamos a ver cómo detapar una botella de vino sin un detapador. Entonces está listo para celebrar o para tener una noche romántica. Compró su vino pero se le olvidó lo más importante. No se preocupe, hoy le vamos a enseñar cómo abrirlo simple y fácil. Lo primero que queremos hacer es remover la cubierta. Y eso lo podemos hacer de dos formas. La forma tradicional, removiéndolo con las manos. O podemos usar un cuchillo y hacer una cortada más limpia y derecha. Y podemos decir que un cuchillo con dientes será el mejor para usar. Y ahora utilizando el mismo cuchillo vamos a remover el corcho. Y eso lo hacemos introduciendo el cuchillo en un ángulo. Y queremos introducir el cuchillo un tercio dentro del corcho. O aproximadamente un 40% de la distancia total del corcho. Una vez introducido el cuchillo ahora podemos comenzar a girar la botella. Y hacemos eso a la misma vez jalando el cuchillo hacia usted poco a poco. Recuerde que no quiere utilizar mucha fuerza ya que el corcho va a comenzar a subir para arriba con poca fuerza. Si necesita reajustar el cuchillo lo puede hacer. Y ahora está listo para pasar una buena noche. Ahora es todo un campeón o campeona. No se lo olvide si le gustó el video por favor déjennos like. Si tiene alguna pregunta por favor déjennos en los comentarios. No se olvide suscribirse. Síganos en los medios sociales. Gracias por vernos. Y aquí hay un enlace a nuestro último video.